Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Morena está de acuerdo en este punto de... en este exhorto que se está presentando el día de hoy. Es indudable que todos los inmuebles de las zonas afectados por los terremotos de septiembre pasado deben ser inspeccionados y que en caso de que resulten un peligro latente para la ciudadanía, se obra al respecto. También, como lo marca el punto de acuerdo, es prioritario que se brinde información a efecto de que dichas tareas proporcionen mayor certeza a los ciudadanos respecto a la viabilidad de ocupar o no estos edificios sin correr riesgo alguno. El exhorto que se busca a la Secretaría de Trabajo y en particular al secretario de la misma, Alfonso Navarrete Prida, es que cumpla con su obligación para que junto con otras autoridades refuercen las acciones de inspección en los centros laborales para garantizar condiciones de trabajo y que esas no representen un peligro y un foco potencial de riesgos de trabajo. No obstante, que no se le dota del presupuesto necesario para que se lleve a cabo esta obligación que tiene la Secretaría de Trabajo, pero sí se le dota al presidente Peña Nieto con más de 10 mil millones, tan sólo para 2017, para gastos de publicidad. Yo no sé qué es lo que tenga que presumir un presidente que ha quedado mucho a deber a los mexicanos. Algo necesario, por lo que Morena va a estar a favor de este punto de acuerdo, es que se acabe con la corrupción que impera en este gobierno federal. Demandamos que esta inspección de trabajo sea permanente y que no solamente cuando haya algún accidente. Y es que de nueva cuenta, el sismo pasado del 19 de septiembre vuelve a revivir la tragedia del terremoto del 85, donde decenas de costureras murieron bajo los escombros. Durante el 85 se descubrió que miles de ellas laboraban en empresas clandestinas con sueldos bajos y sin prestaciones. Hoy la historia parece ser prácticamente la misma. Trabajan en condiciones deplorables, asignadas en edificios que se derrumbaron y de los cuales no pudieron salir porque permanecían encerradas. Ahora, 32 años después, se repite la misma historia. Una trabajadora que estaba en el edificio de Bolívar 168, donde estaban estas costureras, mencionó a la cadena de noticias BBC, había gente trabajando adentro como 100 personas, dice todas costureras, dice la persona. La gente que no salió del nivel 2 y 3 fueron los que quedaron atrapados. Así en las primeras horas, como siempre, el pueblo de México sacó la cara de un gobierno incapaz y en las primeras horas se rescataron a 14 personas, la mayoría de ellas costureras, según datos de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Entre la revoltura de fierros y polvo fue encontrado un folder con papeles que dan cuenta que ahí, donde existieron dos fábricas textiles, trabajaban también personas de origen chino y taiwandés. ¿Cuántos estaban ahí? Es la pregunta al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal, en particular Alfonso Navarrete. ¿Cuántos? Ni ellos mismos saben porque no han dado información, pensé, a estas preguntas inexistentes. Esta es la historia de la industria textil mexicana, en donde aproximadamente 300 mil empleos ocupados en su mayoría por mujeres se encuentran en el sector informal. Según cifras del Inegi, además los datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Costura y Confección, vestidos similares y conexos, el 19 de septiembre señalan que las costureras sobreviven con salarios además de hambre que van de 650 a 700 pesos a la semana. Por lo consiguiente, se tiene que obligar a que se cumpla con la inspección de trabajo, concluyo, para señalar que en el 540 es obligación el cumplimiento de las normas de vigilancia de seguridad en el trabajo y en su caso, informar a autoridades de las deficiencias y violaciones que se observen en empresas y establecimientos. Esto lo demandamos año con año y sin embargo, no se le da la importancia a la inspección y se le otorga presupuesto, siendo que estas actividades serían claves para evitar estas tragedias. La omisión también es corrupción. Gracias.